hola hola my friends en el vídeo veremos y analizaremos el efecto beat green a profundidad antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están viendo estos vídeos invitarlos a que sigan así de constantes que sigan dando like que sigan compartiendo que sigan comentando para que esta comunidad sea cada vez más grande y a los que no tienen esta cultura los invito a que de esta forma colaboren con este proyecto ya que se están recibiendo un beneficio como es el conocimiento pues lo mínimo que pueden dar ustedes es un like y compartir listo entonces el efecto beat grid lo encontramos acá en el bastidor de efectos o en el módulo de efectos y se encuentra acá ahí ya lo tengo seleccionado y qué es lo que me hace él me hace pequeñas repeticiones en la canción vamos a probar para que ustedes más o menos sepan de qué estaba hablando listo vamos a utilizar este número de por acá vamos a utilizar el primero como ustedes pudieron ver es un efecto del cual pues me hace pequeños repeticiones de porciones tomadas ya predeterminadas y configuradas que vamos a ver a continuación cómo es que se hace para cambiar estas configuraciones y cómo se utiliza correctamente entonces vamos aquí al signo más y se nos abre aquí y vamos a colocarla acá pues para defectos del del vídeo no para que nos quede como más fácil ver aquí en este pedacito de pantalla listo entonces tenemos aquí este es como el mapa de lo que va a ser él en cuestión del efecto aquí tenemos el primer golpe segundo golpe tercer golpe cuarto golpe listo y el tiempo va de izquierda derecha y los golpes pues de arriba hacia abajo entonces el primero es en la fila de arriba el segundo la fila que le sigue el tercero la que le sigue bajando y el cuarto está listo primer golpe segundo golpe tercer golpe cuarto golpe ok para qué digo esto porque dependiendo de dónde configuramos nosotros vamos a poder modificar las rebanadas ejemplo estamos acá si yo eeeh configuró nuestra ver una por acá él trae a bueno vamos a explicar primero esto y ya vamos a meternos al lo demás en la interfaz como ustedes lo pueden ver ya tenemos aquí la parte del mapa eeeh aquí tenemos las memorias tenemos hasta ocho memorias las cuales todas pueden ser personalizadas modificadas listo dependiendo lo que nosotros deseemos este me dice el modo del efecto si lo quiero que suene como un como un loop que se va a repetir o sea termina los cuatro golpes y vuelve y arranca vuelve y arranca este continúa y este sencillo solamente una vez y ya entonces ahí está en sencillo vamos a probar lo ejecutamos y fíjese que solamente me va a durar cuatro golpes listo y si le digo continuar él va a hacer los cuatro y cuando arranca otra de los otros cuatro vuelve y arranca acá y reinicia el efecto lo colocamos y listo hasta que hasta que yo lo desactive acá listo y aquí si queremos que haga estos elementos en el vídeo entonces cuando estamos mezclando vídeo eeeh vamos a decirle que también tome el efecto visual o solamente lo deje en audio más adelante vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes pues también lo puedan ver listo eeeh vamos a modificar a bueno aquí tenemos nosotros y con esta perilla vamos a ir cambiando entre los ocho eeeh predeterminados ocho memorias predeterminadas que tiene listo vamos a ir lo podemos mover desde acá o desde acá ya escuchamos la primera vamos a escuchar la segunda vamos a ver la tercera vamos a ver la tercera cuarta vamos a arrancar desde aquí vamos a marcar un punto q eeeh porque aquí se va a sentir mejor bueno la cuarta quinta 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 eeeh ahora pues vamos a empezar a modificar esto como les dije anteriormente eeeh estos son los golpes o sea esto este cuadrito es decir esta porción la que estoy señalando aquí con el mouse esta la segunda el segundo golpe primer golpe segundo golpe tercer golpe cuarto golpe listo primer golpe desde donde lo ejecutemos no desde acá porque si yo ejecuto el el efecto desde acá este va a ser el primer golpe el segundo golpe el tercer golpe el cuarto golpe ok si quiero que se me repita el primero que es el que está aquí casi predeterminado vamos a ver cómo suena aquí simplemente se va a repetir esto y si ustedes se fijan aquí en la parte superior eeeh vamos a colocarle sencillo hay un indicador de lo que está haciendo el efecto fíjense muy bien activo el efecto aquí también aparece y aquí también aparece ahí agarré y lo que hace es repetir del primer golpe en los cuatro golpes en los cuatro tiempos si yo modifico y quiero agarrar es del tercero para que ustedes vean vamos a agarrar acá eeeh del tercero ok y aquí vamos a desaparecer esto entonces me agarrar ese es el primero es el segundo es el tercero este golpe es el que me va a repetir y lo va a ejecutar en el transcurso de los cuatro tiempos fíjense muy bien si se fijaron cuando aparece aquí el indicador listo y esa es la forma de ir configurando repetición nosotros podemos empezar a jugar vamos a hacer acá ejemplo este ejemplo este ok vamos a ver que tal suena esto ok y ya simplemente modificando acá no necesitamos guardar el automáticamente queda guardada esta configuración podemos modificar lo que nosotros deseemos al gusto que nosotros deseemos y lo podemos ejecutar en cualquier momento vamos a probar entonces con eh video vamos con el 8 y vamos por acá vamos a crear una canción de video si ustedes se fijaron ahí no lo tengo activado pero si lo activo van a ver como se repite y salta también el video entonces de esta forma también podemos hacer que el video haga este efecto y se sincronice con el audio para que pues haya como mayor impacto en la pista bueno amigos hasta aquí el video espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y